Hola, soy Golden y hoy voy a hablaros de la nueva tecnología de Nvidia DLSS 3.5 que promete revolucionar el mundo de los juegos con Ray Tracing. Muchos os preguntaréis, ¿qué es el Ray Tracing y el DLSS? ¿Qué novedades trae? ¿Qué juegos se beneficiarán de ella? Todo eso y más será visto en este vídeo. El Ray Tracing es una técnica de renderizado que puede simular de forma realista la iluminación de una escena y sus objetos. Mediante el cálculo de los reflejos, refracciones, sombras e iluminación indirecta de la luz. Esta tecnología fue, es y será la gran apuesta de Nvidia. Desde las RTX 2000, cuando empezaron a incluir núcleos específicos dentro de sus gráficas para este tipo de tareas, los Arctic Cores, hasta ahora con la implementación del DLSS 3.5. Pero, antes que nada, ¿qué es el DLSS? El DLSS, Deep Learning Super Sampling, es una tecnología de Nvidia que utiliza inteligencia artificial para aumentar el rendimiento y la calidad de las imágenes en los juegos que utilizan Ray Tracing. Hay varias versiones de DLSS, cada una con sus características y mejoras. DLSS 1.0 Utilizaba redes neuronales específicas para cada juego, lo que requería mucho trabajo de los desarrolladores. Además, las imágenes reconstruidas podían tener borrosidad, artefactos o pérdida de detalle en algunos casos. DLSS 2.0 Utilizaba un modelo único de IA para todos los juegos, lo que simplificaba su implementación. Además, las imágenes reconstruidas eran más nítidas y detalladas y consistentes que en DLSS 1.0. También se introdujeron tres modelos de calidad, rendimiento, equilibrado y calidad, que permitían ajustar el balance entre resolución y rendimiento. Luego tendríamos DLSS 3.0 Utilizaba una nueva técnica llamada DLSS Super Resolution, que permitía escalar las imágenes hasta 16 veces su resolución original, sin perder detalle ni nitidez. Esto se conseguía mediante el uso de una IA que generaba nuevos píxeles a partir de los existentes, creando imágenes de alta resolución a partir de imágenes de baja resolución. Además, generaba frames entre medias, así aumentando una gran cantidad de fotogramas en los videojuegos. Sin embargo, esta técnica no estaba tan pulida como esta nueva. DLSS 3.5 no solo es una mejora de la anterior DLSS con una nueva IA mejor entrenada con una red neuronal, sino que también es una mejora que implicará una nueva reconstrucción de rayos que mejorará el Ray Tracing visto, gracias al uso de una nueva característica llamada Ray Reconstruction. Primero tenemos que entender los pasos que sigue el DLSS y el Ray Tracing. No todo va de seguida. Es como verte este vídeo. Empiezas a verlo, dices, este tío tiene carisma y me informa, cortita y al pie. Te suscribes, terminas de ver el vídeo y das like. Pues lo mismo con el Ray Tracing. Una imagen con Ray Tracing es calculada de la siguiente manera. Primero, el motor del juego tiene generados los materiales y la geometría de la escena. ¿Pero qué pasa? Que eso no nos dice cómo se ve la escena. No hemos calculado todavía cómo interactúa la iluminación con la escena. Para calcular la imagen final con Ray Tracing, lo que hacemos es lanzar rayos de luces en la escena, para ver qué pasa. Ver cómo se menea el ambiente. Como a quien se da una vuelta por la discoteca al principio de la noche, para ver la fauna. Al igual que no le entras a 5 días al principio de la noche, no lanzas 35 miles de millones de rayos. Lanzas unos cuantos rayos porque hay muchos píxeles y porque hay huecos que no se rellenan correctamente. Para solventar este problemita, utilizamos los Denoisers, eliminadores de ruido. Hay varios Denoisers por cada fotograma combinando información de los píxeles y fotogramas acumulando información entre los distintos frames. Así consiguiendo la mejor estimación de cómo se va a ver la escena. Hablando de Denoisers, estos tienen un par de ápices que enfrentar. Primero, los Denoisers acumulan píxeles de antiguos frames, de tal manera que roban rayos, por así decirlo, del pasado. Así añadiendo detalle, sin embargo, esto lleva al gran riesgo de producir ghosting y mover de manera errónea los efectos dinámicos de la imagen. Segundo problema, pueden los reflejos verse mermados en detalle, porque el Denoisers habrá podido fundir información del fotograma. Y ya tercer problema, actualmente el Ray Tracing va seguido de un rescalado de imagen, lo cual ya hace el trabajo del Denoiser todavía más complicado, porque el Denoiser elimina información en altas frecuencias para hacer una imagen más suave. Hemos visto que estas dos herramientas, el Denoising y el rescalado, Upscaling, son imprescindibles para lograr un trazado de rayos potente con un rendimiento bastante fluido. Pero también nos hemos dado cuenta de la complicación del asunto. Es aquí cuando entra el uso del DLSS 3.5. El DLSS 3.5 utiliza un nuevo modelo de IA, en el que une estos dos procesos, de tal manera que solo tenemos que enterar un modelo, que sea capaz de usar toda la información recibida para poder resolver estos dos problemas de manera conjunta. Gracias al Ray Reconstruction, DLSS 3.5 consigue hacer el Upscaling y la construcción de rayos todo en uno. Veamos cómo se menea este modelo. Primero analizamos cómo revienta a los Denoises anteriormente mencionados. Este modelo está entrenado con hasta 5 veces la cantidad de datos que DLSS 3, lo que lo hace más preciso a la hora de construir la imagen. Esto es necesario debido a la gran cantidad de formas y zonas donde golpean los rayos. Este modelo ha sido entrenado para reconocer gran cantidad de distintos efectos de Ray Tracing. Así consigue hacer decisiones más inteligentes sobre la lectura de los píxeles de la imagen. Y es que encima mantiene esas altas frecuencias que perdíamos con los Denoises, ¿os acordáis? De tal manera que no perdemos la calidad y la precisión de la imagen a la hora de hacer el reescalado. Ahora veamos cómo el Ray Reconstruction del DLSS 3.5 genera mejores efectos de luces. Gracias a que este modelo está entrenado con un dataset bastante más grande que el que puedes conseguir en un tiempo real, es decir, está entrenado con un dataset offline, el modelo es capaz de reconocer una mayor cantidad de patrones lumínicos. Luego, esta información la usa para construir una imagen bastante más realista. Vamos, que el DLSS 3.5 con su tecnología de IA Ray Reconstruction no solo crea mejores imágenes y efectos lumínicos con mayor nitidez, sino que encima reduce el coste. En corto, DLSS 3.5 te proporciona varias herramientas potenciadas con IA que te permiten mejorar el rendimiento, la calidad de la imagen o las dos. Todo esto gracias a los Tensor Cores de las gráficas RTX. Lo importante es, si Gold en esta tecnología está de puta madre, pero ¿en qué gráficas vamos a poder utilizar este bicharraco? Pues aquí Nvidia se ha sacado casi tanto la chorra como tú si te suscribes ahora, tío. DLSS 3.5 se podría utilizar en todas las gráficas RTX desde la serie 2000 hasta la última. También, ¿en qué aplicaciones y videojuegos podré utilizar esta nueva tecnología? Esta nueva tecnología se va implementando poco a poco. De momento tenemos ya anunciados los siguientes videojuegos que te dejo en pantalla. Y en relación a las aplicaciones de renderizado y profesionales, de momento se sabe que D5 Ranta, Chaos Vantage y Nvidia Omniverse. Antes de que te vayas, te recomiendo bastante mi último vídeo, ahí te lo dejo. Lo mejor está por llegar. ¡Gracias!